¡Fuera, fuera, fuera! Muchas gracias compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo y estamos específicamente en el sector de Las Delicias, aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba, donde se reporta esta acción de protesta por parte de los vecinos que tienen tomado el acceso a la comunidad de la ausencia, específicamente aquí en este cruce donde estamos ubicados Vamos a conocer esta acción porque se realiza quema de llantas y todo para no permitir el acceso a una de las empresas que realiza los trabajos para sacar materiales de construcción. Vamos a tratar de conversar con el presidente del patronato sobre esta acción que se mantiene específicamente a esta hora de la tarde aquí en esta localidad. ¿Cuál es la petición que están haciendo específicamente a esta hora? Mi amigo, ¿cuál es la petición que se hace y cuál es el objetivo de esta acción? Bueno, gracias primeramente por la oportunidad que nos han dado a ustedes de poder estar acá. La verdad que ha habido un problema en el sector de Licia Sur en vista de que hay un proyecto de pavimentación en toda esta zona. Y hay un empresario acá que se llama el señor Omar Galindo que ha hecho una prohibición y en hora de la mañana vino una arquitecta, algo así como a prohibirle al señor presidente que hasta cierta parte se pavimente porque estorba la pasada de él con su bolqueta. Pero ya las bolquetas fueron paradas, ya se pararon. Ustedes no van a dejar que se detenga el desarrollo, no van a dejar que se detenga el desarrollo. Si más bien a él le conviene, si él fuera otro, dijera, señor presidente, vamos a colaborar porque él es un empresario ya, es un empresario. Incluso soy uno de los que le firmé el convenio como miembro del comité de Borda de Río Danto y como expresidente de Las Delicias. Muy bien, el presidente de Las Delicias, ¿se hace esta acción de protesto? Sí, es una protesta pacífica, verdad, para que don Omar entienda de que la comunidad necesita avanzar, no estar en los 20 años de olvido que hemos estado porque él impide el pavimento de la colonia y ahorita que la municipalidad nos está ayudando, él está en contra del apoyo hacia nuestra colonia, entonces eso no es justo para la colonia. ¿Se va a mantener esta acción hasta el tiempo que tiene? Es correcto porque él más bien debería de unirse al proyecto para que el proyecto avance rápido y él pueda trabajar tranquilo en la colonia con una calle pavimentada allá. ¿Su nombre, mi amigo mío? Roberto Chávez. Roberto Chávez, presidente del patronato de esta comunidad específicamente y este es el testimonio de los pobladores aquí en esta acción que se desarrolla a esta hora de la tarde aquí en el sector de Las Delicias Sur, en la ciudad de Puerto de la Ceiba, con quemas de llantas y también no permitiendo el acceso de los vehículos que están realizando o sacando material de construcción en esta zona quienes, de acuerdo a información, pues están oponiendo a un proyecto de pavimentación que trae el desarrollo para esta comunidad del sector de Las Delicias. Escuchamos el ambiente y regresamos con ustedes, compañeros, al estudio en Tegucigalpa. Gracias.